Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal, a tu destino ideal, negocios y turismo versión 360. Muchas gracias y en especial a todos mis estudiantes que en este momento van a proceder a ver esta nueva entrega sobre nuestro centro de capacitación y entrenamiento. Por otro lado, precisamente el día de hoy tenemos una entrega que tiene que ver con los tipos de clientes. Los tipos de clientes no solo en la hotelería, también en la gastronomía, en el turismo y en general. Esta información se puede aplicar para cualquier empresa dentro de cualquier sector de la economía, en este caso colombiana y mundial. Para cualquier organización o empresa es fundamental que conozca a profundidad los tipos de clientes que en este momento tienen, cómo se clasifican, qué alternativas yo puedo diseñar para adaptar a la diferente oferta que yo tengo y demanda que ellos me van, digamos que a devengar, de acuerdo a cada una de las particularidades. En este caso y en específico el día de hoy vamos a ver qué tipos de clientes existen según la relación actual o futura con la compañía o empresa. De forma general podemos considerar dos tipos de clasificación, que son los clientes actuales y los clientes potenciales. Los clientes actuales, ¿quiénes son? Son aquellos que hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Por lo general generan el volumen de ventas actual, ¿verdad? Y los clientes potenciales son todos aquellos que no le realizan compras a la empresa en la actualidad, pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen ciertas características dentro de nuestra segmentación que podrían perfilarse a ser un buyer persona. En este punto quiero resaltar que uno de los grandes, quizás inconvenientes que tenemos al momento de gerenciar ciertas compañías o al momento de nosotros tomar un puesto como ejecutivos de ventas, ya sea para cualquier tipo de mercado, B2B, B2C en general, pues lo que nos dan a nosotros inicialmente es una base de datos, pero esta base de datos en muchas ocasiones es de clientes potenciales, no de clientes actuales. Y nos dicen vaya a buscar clientes, cuando en este momento el problema podría ser o el inconveniente de no tener las ventas suficientes podría recaer en que no hemos fidelizado del todo esos clientes actuales y por eso vamos a ir a buscar clientes potenciales, pero de cierta manera hay que entrar a analizar gastos, hay que entrar a analizar costos, hay que entrar a analizar cuánto me va a costar a mí poder atraer un cliente potencial o si me sale mejor como empresa, compañía o como ejecutivo, gerente, más bien empezar a fidelizar mis clientes actuales y a partir de allí generar las diferentes estrategias que pueden consolidar de que esos clientes actuales me traigan familiares, cercanos, me traigan clientes potenciales de su entorno y demás. Entonces tenerlo aquí muy presente porque este es uno de los errores que inicialmente todos cometemos cuando empezamos a hacer la diferente segmentación de mercado y cuando entramos a validar si lo que queremos es fidelizar un cliente activo o empezar a buscar posibles clientes que sean afines a nuestra misión y visión empresarial. Dicho esto, vamos a entrar a ver la clasificación específica. Entonces en este caso tenemos que los clientes actuales se dividen en 5 y los clientes potenciales se dividen en 3. Vamos a empezar con los clientes actuales, clientes activos e inactivos. Bueno, los clientes activos. Los clientes activos son aquellos que en la actualidad están realizando compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. Podríamos hablar semana, el día de ayer o el día de hoy. En este punto es importante tener en cuenta el proceso de postventa y cómo nosotros vamos a fidelizar a estos clientes que son en este momento actuales para que no se vayan a nuestra competencia. Vamos con los clientes inactivos. Son aquellos que realizaron su última compra hace un tiempo atrás. Por tal motivo se puede deducir que se pasaron a la competencia, están insatisfechos o ya no necesitan su producto. O por el contrario, su producto tiene un ciclo de vida bastante largo y por ende todavía no necesitan de nuevo hacer uso y compra de ese producto o servicio. También aquí estamos hablando de servicio. Nuestra segunda clasificación entre los clientes actuales son los clientes de compra frecuente, promedio y ocasional. Y aquí es importante también en esa base de datos ir haciendo esa segmentación o esa diferencia entre, bueno, tengo clientes de compra que son actuales, activos, pero son de compra frecuente, habitual o por el contrario tenemos que son ocasionales. Como ustedes ven en pantalla, ahí tenemos las tres clasificaciones. Los de compra frecuente son aquellos que realizaron compras repetidas o su intervalo de tiempo es muy corto. Quiere decir que compran, digamos, todos los días o compran cada tres días o inclusive cada semana. ¿Cuáles son esos clientes de compra habitual? Los que por lo general compran cada 15 días, cada mes o inclusive, pues no sé, entramos a hablar de cada tres meses. Y ya los de compra ocasional, pues son los clientes que ya superan esos tres meses que compraron o que hicieron sus compras hace seis meses, hace un año o inclusive, pues, compraron una sola vez y ya no volvieron a comprar. En esta tercera clasificación tenemos que entrar a ver los clientes no en el tiempo, sino en el volumen. En este caso, clientes de alto, promedio y bajo volumen de compra. Tenemos los de alto volumen, son aquellos que realizan compras en mayor cantidad que el grueso de clientes. A tal punto su participación puede llegar a un 50-80% de las ventas que tenemos en nuestra empresa. Clientes con promedio y volumen de compra. Digamos que en este caso no son clientes que te generan una gran cantidad de volumen. Puede estar dentro del promedio, perdón, de un 20-30% aproximadamente. Y pues ya los clientes de bajo volumen de compra, que por lo general están representando apenas cada cliente, pues, está representando un 1 o 2% de las ventas que tenemos. Y aquí también la importancia de entrar a ver cuáles son esos beneficios que le estamos dando a nuestros clientes de alto volumen, de qué manera podemos incrementar esos clientes que tienen un promedio y esos de bajo volumen, cómo podemos sufrir sus otras necesidades con algún tipo de producto sustituto que nosotros también podamos tener en nuestra compañía. Llegamos a nuestra cuarta clasificación. Clientes complacidos, satisfechos e insatisfechos. Importante lo mismo. Aquí yo digo que, y siempre le digo a mis estudiantes y por lo general en las clases, que deben ustedes considerar cualquier comentario o reseña que les puedan llegar a hacer en los diferentes canales que ustedes tengan de distribución o donde los puedan llegar, digamos, a contactar. ¿Por qué? Porque los clientes complacidos generalmente, pues, son fieles a la marca de nuestra empresa. Los clientes satisfechos puede que lo sean, puede que no lo sean. Digamos que están en ese punto de un, entre un 100% están en ese punto y un 60%, pero también pueden estar en ese punto de un 40% en donde si llega a alguna competencia, se puede ir con ellos. Si llega a algún producto sustituto, se puede ir con ellos. Si llega a un producto muy similar, pero a un precio menor, se puede ir con ellos. Les fue mal en el servicio una sola vez y también se puede ir con ellos. Estos clientes satisfechos también están en la posición del 60% que les digo, que si ustedes dan un plus adicional o ellos ven un valor adicional o un valor agregado que llamamos en la obtención de su producto o servicio, pues, puede pasar a ser un cliente complacido. Y los clientes insatisfechos realmente, digamos, que los podemos tener porque pueden tener un mal momento al adquirir su producto o servicio. En este caso, tener muy en cuenta que unos clientes insatisfechos pueden llegar a influir en otros posibles clientes que tenemos o posibles potenciales y que no van a llegar a nuestra compañía porque realmente no percibieron ese valor que nosotros en su momento queríamos, pero que por algún tipo de razón o motivo, pues, se fueron insatisfechos. Llegamos a nuestra última clasificación de clientes actuales y son los clientes influyentes. Quiero aprovechar este punto para invitarlos a que leen me gusta, a que compartan la información, a que dejen sus dudas e inquietudes en comentarios. Igualmente, si desean esta información, esta presentación que hice, con gusto dejan su correo electrónico o si no me escriben, yo les respondo la manera de cómo puedo hacerles llegar esta documentación. A mis estudiantes, sencillamente, en su momento se las estaré enviando al grupo de WhatsApp o al grupo que tenemos en Teams o al correo electrónico igualmente. Aquí se debe considerar que al clasificar estos clientes debemos tener en cuenta que hay clientes altamente influyentes, que hay clientes de regular influencia y más bien unos clientes no de influencia baja, sino que es a nivel familiar o de acuerdo a su entorno. Quiero comenzar con esos clientes de acuerdo a su entorno familiar y son aquellos que, por lo general, les indican de que ¡Ay! Usted trabaja en esta empresa, ¡Ah! Usted conoce o yo le vi aquel día en su casa este producto, ¿será que sí me lo recomienda o no me lo recomienda? ¿Verdad? Son esos clientes que nada más influyen en su entorno cercano y en su entorno familiar. Clientes de regular influencia son aquellos clientes que, por lo general, son líderes de opinión en ciertos aspectos y que, si el día de mañana llegan a indicar algo sobre un producto o servicio, una buena reseña, igual también una mala reseña, pues los afectaría bastante. Pues de cierta manera, digamos, que crean esa credibilidad dentro del producto o servicio, ¿sí? Y se hace un... O sea, muchas empresas hacen uso de este tipo de clientes de regular influencia en diferentes eventos que se hacen relacionados con los sectores en específico. Coloco un ejemplo. En la hotelería, digamos, que se realizan bastantes eventos de tipo workshop o de tipo conferencias o seminarios y se inventan a líderes que, por lo general, pues tienen una regular influencia, que saben y tienen conocimiento en referencia a diferentes productos y servicios y, pues que, pues que de cierta manera, pues digamos que sirven para influir. Y los clientes altamente influyentes, pues son aquellos clientes que, por lo general, son gerentes de cuenta, son que en las diferentes empresas toman una decisión muy importante y dicen si compramos estos servicios y productos o no compramos estos servicios y productos. Pero también se les puede considerar como aquellos influencers que tienen millones y millones de seguidores que, de cierta manera, dicen que este producto les sirve y muchos vendrán, obviamente, a adquirir esos productos y aquellos que dicen que no compren este producto y que, por lo general, pues entonces, esa empresa puede llegar a quebrar sencillamente por esa reseña que se puede hacer. Entonces, aquí también la importancia de identificar nosotros a quién le vamos a vender el producto o servicio. Llegamos a nuestra clasificación de clientes potenciales y aquí les quiero hacer la reflexión de nuevo si, después de haber visto los tipos de clasificación en específico de clientes actuales, son necesarios los clientes potenciales o, por el contrario, tengo que entrar a analizar yo dentro de los procesos de clientes actuales que yo tenía como activos el por qué ahora están inactivos o el por qué estaban comprándome un volumen muy alto y ahora es un volumen bajo el por qué eran de promedio frecuente y ahora es ocasional esa es la invitación vamos a continuar entonces y tenemos los clientes potenciales esos clientes potenciales se dividen en tres grandes tipos de acuerdo a su posible frecuencia de compra su posible volumen y su grado de influencia que tiene dentro de la sociedad o su grupo social en esta misma infografía ustedes encuentran que los clientes potenciales según su posible frecuencia de compra este tipo de clientes potenciales pues digamos que son aquellas compañías en donde nosotros de cierta manera vemos que su frecuencia va a ser muy constante quiere decir que por ahí cada tres días cada dos días cada cinco días nos estará haciendo un pedido o por lo menos cada semana nos estará haciendo un pedido grande y en ese punto es donde nosotros tenemos que entrar a validar bueno van a ser una frecuencia pero de qué tipo si va a ser frecuente, habitual o ocasional de acuerdo a lo que vimos pues en la anterior clasificación o si por el contrario pues va a ser cada tres meses pero pues su frecuencia digamos que siendo ocasional pues va a generar un volumen muy alto y de ahí partimos a ver la próxima clasificación que tenemos pues ese cliente potencial según su posible volumen de compra miren que entre ellas se pueden combinar podemos tener un cliente de una compra muy frecuente pero de un volumen muy bajo o podemos tener un cliente de una compra muy ocasional pero pues de que cuando hace pues esas compras el volumen es demasiado alto entonces aquí ustedes pueden entrar digamos que a combinar a combinar ambas ¿no? tenemos clientes de alto volumen de compra clientes de un promedio y de un bajo volumen de compra que son muy parecidas a las clasificaciones anteriores que vimos porque pues claramente un cliente potencial pues se puede convertir en un cliente actual muy activo y eso es lo que nosotros pues buscamos cuando vamos a conseguir clientes potenciales y el otro es según su grado de influencia en este punto los ejecutivos de cuenta de las diferentes empresas en este caso si lo aterrizamos a la hotelería y el turismo pues tenemos que ir a aquellos que toman la decisión aquellos que digamos que de cierta manera son muy influyentes en su compañía y esas personas que dicen si les compramos o no les compramos y me pasaba mucho en muchas ocasiones es que yo iba de cierta manera a buscar clientes a las diferentes empresas si yo iba a ir a los rangos bajos quizás o medio bajos y resulta que ellos tenían toda la intención de comprarme pero dentro de esa lista de proveedores pues nosotros no aparecíamos entonces es allí donde debemos buscar realmente ese grado de influencia de clientes potenciales si por el contrario necesitamos nosotros que la visibilidad de nuestro producto se dé pues entonces vamos a buscar influencers dentro de este caso si necesitamos que darnos a conocer o empezar a posicionarnos en un sector o en un mercado entonces vamos con aquellos que son o aquellas empresas que son líderes en ese mercado y en muchas ocasiones cuando empezamos un emprendimiento o cuando tenemos una empresa muy pequeña pues la influencia familiar el entorno alrededor en nuestra cuadra nuestro barrio nuestra localidad pues digamos que ese es el punto inicial con esto terminamos aquí están las fuentes de información recuerden que pueden dejar su comentario yo les respondo cualquier duda o inquietud pero también en su comentario pueden dejar si desean esta presentación y con gusto se las estaremos compartiendo de esta manera terminamos muchísimas gracias recuerden que mi nombre es Ricardo Sáenz y esto es Tu Destino Ideal Negocios y Turismo próximamente Centur Colombia ningún momento causesumen que nos des welcome de este momento nos vemos en México y saludo chau il l s chau 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 chau